No importa lo que seas, nena. Importa lo que piensen de ti. A mí no me gusta jugar si no es para ganar. No te olvides. Cuando el barco se hunde, las ratas son las primeras en saltar. No dejes escapar esta oportunidad. Igual que te la he dado, puedo hacer que no la vuelvas a tener nunca más. Escucha, si se te ha pasado por la cabeza llevarte a mi nieto, olvídalo. Puedo ser muy generosa, pero también muy egoísta. No voy a contestar a más preguntas sin un abogado delante. Y como sabes, en mi familia hay muchos y a todos les pagué yo misma los estudios. Esa pos de hijo abandonado, no vas a poder mantenerla mucho tiempo. Hija, no intentes ser irónica, ¿eh? Hace falta mucha inteligencia para eso. A ti tengo que darte la enhorabuena, Julián. Ya eres un Fuentes. En la vida hay que negociarlo todo. Incluso el odio y la venganza. Yo te estoy ofreciendo la posibilidad de unirte a nosotros. Espero que esta vez sepas apostar a ganador. Quítaselo todo. Que se quede como vino a este mundo, sin nada. Mira, la ropa de tu padre se queda en su armario. Y si algún día falto yo, no se te ocurra darle la mía a nadie. Antes la quemas. Joaquín, no dejé que Julio manejase esta familia y no te voy a dejar hacerlo a ti. Son mis hijos. Y yo decido lo que es bueno para ellos y cuándo lo es. Pero el número de buitres en este país es infinito. Van a estar semanas alimentándose del cadáver de tu padre. Ya tenéis algo que contarle a vuestros psiquiatras. Pues saca fuerzas de donde sea. Porque estamos metidos en una guerra y no quiero perderla. ¿Quieres saber por qué prefiero a tu hermano antes que a ti? Ahí lo tienes. Él no dudaría en sacrificarse por la familia. Es la última vez que pisas esta casa. Para mí ya no eres hija mía. Precioso, hija. Puedes enmarcar la frase. Seguro que queda muy bonita en la pared de tu despacho. Mentiroso, ladrón, embaucador. Lo tienes todo. O nada, según se mire. Aunque en el fondo te admiro. Eres como una cucaracha. Difícil de cazar. Y dispuesta a todo por sobrevivir. Esto es una lección. Para que aprendas cuál es tu lugar. Todas las familias tienen sus pecados. Nosotros también, Claudia. Y tendremos que aprender a vivir con ello. Pero la verdad nos destruiría. ¿Estarías dispuesta a eso? Qué pena que no nos hayamos conocido en otras circunstancias. Estoy segura de que podríamos haber llegado a ser buenas amigas. Aunque la verdad, a mí nunca me ha gustado relacionarme con zorras que se entrometen en los matrimonios ajenos. ¿Sabes cómo se ataca a una serpiente de dos cabezas? Haciendo que desconfíen entre ellas. Que se arranquen una a la otra la cabeza. ¿Sabes? Y no te olvides. Los fuentes nunca pierden. Destrúyelo. Los fuentes ya hemos ganado.